Colombia está en un proceso de cambio ahora, está bien importante entrar en OSD ahora y esto va a cambiar radicalmente no solamente el país, pero los empresarios, los negocios y todo lo que hace aquí internacionalmente con las firmas que entran aquí, que quieren ser parte de lo que es Colombia. Es un país que, en mi opinión, es muy atractivo porque tiene gente calificada, tiene gente muy capaz y hablan español y son muy internacionales de que es muy entendible, digamos, que se puede utilizar esta gente educada de un negocio para crecer no solamente el país, pero a nivel regional y mundial. Entonces es muy atractivo estar en este país ahora para crecer. Es muy cómico en este país donde hay pequeñas empresas, medias empresas que están creciendo a nivel global, quieren entrar a otros mercados, quieren crecer y también tienen protagonismo de afuera, de internacional, que viene de China, de Estados Unidos, que viene de España. Esto está cambiando el dinámico y también entra la tecnología, la gente emprendedor, que hay unas capacidades aquí que se pueden saltar muy adelante por el nivel de capacidad que tienen las personas, el nivel de tecnología que tienen acceso en el país. Tienen cambios internacionales que van a cambiar la forma de estructura de la empresa. Y esa estructura que utilizan localmente no sirve para hacer algunos negocios internacionales en el sentido de que necesitan capacidades y expertise que no tienen adentro a su interno, que tienen que acceder gente de afuera, digamos, fuera de negocio para ayudarles a ser internacionales y expandirse internacionalmente. Y responder a una oportunidad afuera, un ejemplo puede ser. Por ejemplo, mañana viene una compañía china, un inversor, que quiere comprar una empresa local. Si no hablas chino y si no entiendes cómo haces negocio y hablas inglés, ¿cómo vas a tomar acceso a esta oportunidad? O si quieren comprar productos o vender productos a China, que es el comprador más importante de América Latina hoy, ¿cómo lo vas a hacer? Tienes que tener esta capacidad de buscar afuera de su organismo hoy.